Todos podemos ser día y noche dependientemente de cómo nos sentimos. Esta canción habla de las diferencias entre las personas, ¿no? Todos tenemos el día y la noche, todos somos diferentes, pero eso nos va a llenar, a completar, ¿no? Es Jin Er Yang que dice. Es Jin Er Yang. Es una canción muy emocionante. Es una canción que habla de aceptar las diferencias, de amar sin condiciones, sin colores, sin género, simplemente porque el amor es ese sentimiento que nos hace humanos. Y para mí es un honor increíble compartirlo con Virginia, que yo lo quiero mucho y somos amigos de muchos años. La música para nosotros es una medicina, ¿no? Entonces hablar en un lugar de derechos y poder cantar una canción así creo que es una cosa de las más importantes que podemos hacer en nuestra vida. Entonces esta invitación de cantar en el Pride en México, de Ciudad de México, es una cosa increíble.